Esta semana tienes que visitar R. Torres Muebles, donde hemos trabajado meticulosamente durante meses para ofrecerte el inventario más amplio de muebles de calidad excepcional. Pensado para que estrenes con el lujo y el servicio que te mereces. Descubre precios exclusivos en nuestras tiendas, ante comedores desde $12,990, salas de tela desde $32,990, salas de piel desde $42,990, comedores de todos los estilos y recámaras desde $28,990. Además, contamos con marcas exclusivas como Ashley, Palliser, Michael Amini y muchas más. El momento perfecto para renovar tu hogar es ahora. Ven y descubre la diferencia en R. Torres.